Casi todo lo que empieza termina Casi todo tiene principio y final Casi todo tiene un ciclo en la vida Casi todo desenlace es fatal Pero amaro como este que hiciste Que creciera en mi corazón No se como pero lo protegiste De la fuerza de la destrucción Indestructible nuestro amor nunca tendrá final Que se acabe es imposible Nuestro amor es sobrenatural Indestructible solo Dios nos puede separar Pero eso tampoco es posible Porque él nos unió para amar Que todo se acaba que todo termina Eso es lo que dice puede ser verdad Eso es lo que dice puede ser verdad Que todo se acaba que todo termina Eso es lo que dice puede ser verdad Pero amaro como este que hiciste Que creciera en mi corazón No se como pero lo protegiste De la fuerza de la destrucción Indestructible nuestro amor Indestructible nuestro amor nunca tendrá final Que se acabe es imposible Nuestro amor es sobrenatural Indestructible solo Dios nos puede separar Pero eso tampoco es posible Pero eso tampoco es posible Porque él nos unió para amar Música 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 Música